...con la letra, Julio González Vázquez, la música, José Antonio Pérez Fernández, David Pérez Chila y dirección de Juan Chávez Reina. La chamaquita son muy rechulonas, este es un buen sitio para vivir, y si me sale una gringa morona, ya no me voy que yo me quedo aquí, ya no me voy que yo me quedo aquí. ¡Ay, ya, 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 ya! Defenderemos a Cádiz hasta la muerte. ¡Ay, ya, 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 ya! Y a la provincia entera, porque Cádiz y provincia se tienen que unir, y Cádiz así se ama guerrillera. Y si alguien viene a esta tierra, impuesto a meter la pata, aquí están los guerrilleros, aquí están los guerrilleros de la tacita de plata. ¡Ay, ya, ya, ya!